Entonces, good morning para todos. Espero que estemos siempre con las pilas puestas activos a las clases. Recordemos que la clase de hoy es geometría, entonces vamos a empezar a trabajar. Entonces, el tema de hoy es construcción de polígonos y saber qué son los polígonos. ¿Listo? Entonces dice, un polígono es una figura plana, cerrada, por segmentos que se unen en sus extremos. Los elementos de un polígono son... Entonces, bueno, antes de iniciar con los elementos de un polígono... Catherine, dime si la siguiente figura es un polígono o no es un polígono. Según, digamos, la definición. Entonces, vamos a ir al tablero donde podamos rachar nuestra pizarra. Eso, ustedes... Uy, ese no es. ¿Esa figura sí sería un polígono, Catherine? Hola, Miss. Hola, Isabela. No, no, señora. No, no es cierto porque es una figura que está abierta. Entonces, al estar abierta no va a ser un polígono. Entonces, ¿qué faltaría para que fuera un polígono? Pues cerrarla. ¿No es cierto? Entonces, está en geometría. ¿Qué otro caso no sería un polígono? Tenemos una línea. Y que yo pude dibujar algo así. Entonces, Camila, ¿eso sería un polígono? No. No, no es cierto porque dice que la definición de un polígono es que todos sus extremos o lados son líneas rectas. Y en este caso no tenemos una línea recta, esta es una línea curva. Entonces, para que lo tengamos en claro. ¿Listo? Entonces, eso sería un polígono. Ahora vamos a ver, digamos, sus elementos. Entonces, el primer elemento que podemos siempre encontrar en este tipo de figuras son los lados. ¿No es cierto? Entonces, acá tenemos un lado. Lo voy a hacer un poquito más separado para que quede marcado. Este sería otro lado. Otro lado. Y otro lado. Entonces, Isabela Castilblanco. Este es un... ¿Cuántos lados tiene esa figura? Sí, Jerem, ¿qué estás haciendo? Sí, amor, es que estoy haciendo. No lo veo. Mira la pantalla, búscala. Ya les estoy compartiendo. Dime, Katerin. No, no la veo. Mira, está en la figura. ¿El rectángulo? Sí, esa figura. No es un rectángulo porque no es totalmente... No tiene sus lados rectos, pero pues... Cuatro. Cuatro, sí, señora. Dime, Jerónimo. Tichor, tiene... Tiene cinco lados. Ah, no, cuatro lados ya. Y ya... Cuatro lados. Pero pues ya la respuesta la he dado a Katerin. Ahora, ¿cuál es otra cosa que podemos determinar? Podemos determinar los vértices. Entonces, recordemos que los vértices son todas como las esquinas. O son los... Bueno, la definición sería... Punto o segmento... O bueno, sí, punto donde se unen dos lados. Entonces, en este caso tenemos un lado. Dos lados. Tres lados. Y... Cuatro... Perdón, cuatro vértices. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos... De vértices son cuatro. ¿Qué otro elemento podemos determinar? Normalmente estas figuras tienen ángulos internos y externos. Ahí. Entonces, ¿cuáles son los ángulos? Entonces, todas las aberturas que tiene internas. Entonces, acá tenemos un ángulo. Dos ángulos. Tres ángulos. Y... Cuatro ángulos. Entonces, que tiene cuatro ángulos internos. Vamos a ir acá al cuadro. ¿Listo? Entonces, eso sería la parte de los ángulos. Y nos falta sólo una más. Que ya sería... Las diagonales. Entonces, las diagonales, ¿cómo se forman? Se forman uniendo dos vértices, pero tengamos algo en cuenta. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta que cuando, digamos, este, que es un lado, está uniendo dos vértices. Pero a ese no le vamos a llamar diagonal. Porque las diagonales, digamos, que son todas las partes internas. No podemos llamar las partes externas. Entonces, ¿cuántos tiene? Hagamos el intento. Entonces, acá habría una. Acá no puedo formar. Acá no puedo formar. Y dos. En ese caso, entonces, normalmente los cuadriláteros van a tener dos diagonales. La profe me silenció. Ah, no. ¿Mis? Ya. Ya, ya está. Señora. Es que ahorita se está bajando el volumen y no te escuchaba caso. ¿Mis? Dice. Jerónimo, dime, me estás levantando la mano. Teichar te iba a decir que los, que los, que el cuadra, que el cuadrilátero tenía dos lados. Pero ya, ya. ¿Dos lados o dos diagonales? Dos diagonales, dos diagonales. Espérame un segundo. Es que están, hay niños que entraron con nombre que no era y, pues, no los podía dejar ingresar. Entonces, que ahora sí. ¿Listo? Entonces, claro la definición de polígono. Entonces, que ahora, eh, voy a dibujar uno más otro polígono. Y vamos a determinar rápidamente, pues, ustedes me van a decir cuántos lados, cuántos vértices, cuántos ángulos internos y diagonales. ¿Listo? Entonces, Gabriela Chiti va, vea, activando el audio. ¿Listo? ¿Cuántos lados tiene, Gabriela? Cinco. Cinco lados, bien. Eh, Sol, activa el audio y me dices cuántos vértices tiene. ¿Cinco? ¿Cinco? Cinco, sí, señora. Cinco. Jerónimo Pérez, dime cuántos ángulos internos tiene, o ángulos. Jerónimo Pérez. ¿Cuántos ángulos tiene esta figura? Jerónimo, rápido, amor. Cinco. Cinco, sí, señora. Espéreme que estoy adjuntando a una persona, pero si no conozco el nombre. ¿Listo? Entonces, lo último sería determinar cuántos diagonales tiene. Entonces, Mora, ya que tienes aquí el audio, dime cuántas diagonales tiene ese pentágono. Ah, tíche, es que yo me acabé de conectar, pero yo ya entendí algunas, tiene dos diagonales, si no se imagina. ¿Dos? No. No tiene dos. Voy a dibujarlas acá, mira. Entonces... Tíche, es que yo no entendí dos diagonales. Escucha, 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 con eso te actualizas. Entonces, no puedo decir que este lado es una diagonal, acuérdense que une vértices, pero no tienen que ser los mismos lados, entonces vamos a dibujar los otros. De acá yo puedo dibujar una diagonal hasta acá, y de esa misma esquina puedo dibujar una diagonal hasta acá. Entonces, ahí ya van dos. De esa esquina voy a dibujar una hacia acá, y una hacia acá. ¿Cuántas van? Cuatro. ¿Cuál diagonal me faltaría? Me faltaría dibujar. La de la izquierda, con la esquina de la derecha y de abajo. ¿Cuántas diagonales tiene? Cinco. Diagonales tendría cinco. Entonces, ahí no puedo dibujar más porque pues ya no me permite, pero en este caso aumento el número de diagonales que tiene la figura. Entonces, ahora nos vamos a ir al taller. Ok. Caterina había levantado la mano. Y Tichetich estaba mirando y era gordillo. ¿Gordillo? ¿Cuál gordillo? La de segundo B. Qué belleza. Bueno, yo sí ya estaba mirando quién era. Por eso sí ven que, por eso me gusta que ustedes pongan su nombre, para evitar eso. Ah, mírenlo acá. Ya lo vi. ¿Qué vamos a ver qué es lo que tenemos que desarrollar en nuestro taller? Para iniciar. Entonces, en este caso, ya vemos qué son los lados, qué son los vértices, qué son los ángulos y qué son las diagonales de una figura. Por favor, si van a hablar, levanten la mano porque es que cuando estoy compartiendo las pantallas no los veo a todos. Veo solo cuatro personas. Si quieres, vuelve, sale y vuelve y entra a ver qué pasó. No le hice nada, estaba viendo a la misis y se salió. ¿Listo? Entonces, en este caso, en la actividad número uno. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, dice, complete el cuadro. Tenemos unas figuras en la parte de arriba. Es un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, hexágono, octágono y decágono. ¿No es cierto? ¿Qué vamos a escribir en cada uno de estos? Pues vamos a escribir las características y su nombre. Entonces, tenme un segundo y saco mi texto. Entonces, ¿cuántos lados tendrá un triángulo? No le dice nada. Elén. Tres. 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 La propia familia no quiere volver a entrar. Elén, por favor, activa el video. Voy teacher. Tres. ¿Cuántos ángulos tiene, Sergio? Activa el audio, si no, no te va a escuchar. Pero ya te entendí que dijiste tres. Tres. ¿Listo? Gabriela Chitiva. ¿Cuántos vértices tiene? Voy a salirme. Te voy a volver a ingresar. Listo, dale. Tres. Tres. ¿Cómo se llama? Sol. ¿Cómo se llama un triángulo, no es cierto? Salir. Dale ahí. Espera salir. Listo. Entonces tenemos un triángulo. Así de esa misma forma, como completé yo la parte del triángulo, vamos a completar cada uno de estos. Recordemos que esto lo vamos a llamar, pues, por el nombre o la clasificación que recibe según como es un polígono. Entonces, el de cuatro lados recibe el nombre de cuadrilátero, el de cinco lados, pentágono, el de seis lados, hexágono, ocho lados, que es este, porque si yo lo cuento son ocho lados, un octágono, y en este tiene diez, es un decágono. ¿Y eso? Entonces, para que tengamos en cuenta. Ahora en el segundo punto. Nos vamos ahora a la página treinta y uno. Entonces, acá hay una pequeña explicación. Dice, clasifica los ángulos, perdón, clasifica los siguientes polígonos, colorea de verde los convexos y de rojo los cóncavos. ¿Qué es eso de convexo y cóncavo? Entonces, me dice, convexo son todos los que tienen sus diagonales internas y cóncavo los que tienen las diagonales internas. Entonces, ¿qué es eso? Ya les explico. Voy a dibujar una figurita. Entonces, ¿todos estamos viendo la figurita? En esa figura vamos a determinar las diagonales. Ojo, ¿cómo le vamos a hacer? Esa figura es un pentágono, ¿no es cierto? Porque tiene cinco lados. Entonces, ¿cómo hacemos las diagonales? Igual, nos vamos a poner en todas las esquinas y vamos a ver a dónde quedan. Voy a hacer las diagonales de rojo. Entonces, ya acá, acá, una diagonal, dos diagonales, de acá yo puedo sacar una diagonal acá. Pero, ojo, ¿qué pasa con esa diagonal que estoy haciendo? Esa diagonal se sale de la figura, ¿no es cierto? Entonces, cuando esa pasa, que es la diagonal que se sale de la figura, se vuelve una figura cóncava. Entonces, acá dice, diagonal, es externo. Eso es lo que pasa. Entonces, quiere decir que esta figura que les acabé de hacer, como tiene esta diagonal afuera, o sea, se sale de la figura, es una figura cóncava. ¿Listo? Entonces, ¿de qué color me tocará los cóncavos de rojo? Entonces, esta figura me tocaría colorearla de rojo, porque es una figura cóncava. En el caso de las diagonales, cuando son internas, entonces hagamos la figura típica, un cuadrado. Ah, bueno, acá va a salir un, bueno, un rombo cuadrado. En ese caso, como es convexo, porque todas sus diagonales son internas, debería colorearlo de color verde. Entonces, voy a colorearlo de color verde. Entonces, toda esta irá de verde, ¿no es cierto? Porque tiene sus diagonales internas. ¿Claro está ahí? Eso. Jerónimo, ¿tienes preguntados o por qué has levantado la mano? Jerónimo, ¿tienes preguntados o por qué has levantado la mano? No era quitar la cámara, era contestarme. Quitaste la cámara. Jerónimo, ¿tienes preguntados o por qué has levantado la mano? Dije, es que no entendí lo de cóncavo. Ahí lo estoy diciendo, cóncavo tiene sus diagonales externas. ¿Viste esa figura? Sí, señora. Toda su, en este caso, la diagonal que dibujamos, que es de vértice a vértice, la diagonal está por fuera de la figura, porque viste que la figura era, o sea, pues como rara, extraña. Sí, porque digamos, esta es la diagonal y demás. Sí, ¿viste o no viste, Ellen? Ya entendí, gracias. La figura es esta. La verdad, estoy demarcando un poquito más. Y su diagonal, en este caso, se salió. Cuando se sale de la figura, es una diagonal externa, porque está fuera de la figura. Ok, teacher, gracias. Chicos, se va a cerrar en diez minuticos, entonces volvemos a entrar, si cualquier cosa, listo, para que tengamos en cuenta si se cierra. Y ahorita entramos, de pronto, para terminar la explicación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta es la construcción del pentágono, para que lo podamos hacer con el transportador. Voy a compartirles, entonces. Espérenme en un segundo. Y me gustaría la chitiva, ¿por qué está levantando la mano? Gariela chitiva. No te estoy escuchando. ¿Ahora sí me escuchas, teacher? Sí, señorita. Ahora sí te escucho. Cuando terminemos la actividad completa, ¿lo vamos a enviar por correo? ¿Por Gmail? Sí, puedes echarlo por el correo. Ah, bueno, ya que me acordaste, hay varios niños que la actividad del día de ayer no me la enviaron. Y yo estuve revisando, y pues si no la envían, chicos, la nota y la actividad de ustedes, para que tengan en cuenta. Dime, Sergio, ¿qué te veo haciendo maromitas? Si quieren, la actividad que nos mostraste, ¿tú que hay bujas de bonales o no? No, solo pinta la figura. Solo la coloreas y ya, no es más. Ah, bueno, ticha. Gracias. Entonces, ahora espérenme en un segundo y ya no. Les voy a compartir pantalla. ¿Quién más tenía preguntas por ahí? Mora, dime. Mora. Mora, ¿está o no está? Sí, sí, sí estoy. Dime. Esto es que yo, entre tarde... No te entendí, ¿qué qué? Yo, entre tarde, algunas cosas no las entendí. Lo único que no entendí son los ángulos. ¿Qué son ángulos? Es que no entendí por qué llegué tarde. Ah, eso pasa, sí, llegué temprano, madrugue y... No, mentira. Ya te explico. Todos los ángulos son toda la parte, digamos, las esquinas, la parte interna. Esa abertura que tiene toda figura. Ya entonces les voy a compartir pantalla y ya te explico ahí mismo qué es el ángulo. ¿Listo? Entonces ya les, ahorita les contesto las preguntas a los que están levantando la mano ahorita. Entonces, en el último punto me dice que debo dibujar unas figuras, ¿no es cierto? Me dice que debo dibujar lo que es un pentágono, un heptágono, un octágono y un triángulo. ¿Verdad? ¿Todos están ahí? Sí. Entonces, ¿cómo hago para dibujarlo con el transportador? Voy a hacerlo de la siguiente forma. Mi transportador, digamos, para poderles explicar, es de esta forma. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en una hojita en la que yo quiera? Voy a dibujar, digamos, toda la parte externa en una hoja. Cuando yo haga eso, entonces, ¿qué va a pasar? Tengo mi círculo. ¿Qué debo hacer primero? Si quiero dibujar un pentágono, ¿no es cierto? Un pentágono, ¿cuántos lados tiene el varado? Tiene cinco lados. Tiene cinco lados. Como tiene cinco lados, yo voy a coger 360 y lo divido en cinco. Entonces, ¿cuánto me dará eso? Entonces, 360 sería 70, 72, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con el transportador para saber dónde queda cada punto? Entonces, ustedes van a coger su transportador y es ponerlo encima de la circunferencia. ¿Listo? ¿Eso para qué? Eso me va a hacer pi para dibujar. Entonces, cada 72 grados voy a hacer una línea para dibujar mi pentágono. Entonces, digamos, el primero sería en toda esta esquina. Entonces, acá diría el primero 72. El otro, pues cojo mi transportador mío. Sé que 72 es más o menos por acá. Entonces, acá en mi círculo lo voy a dibujar. Ustedes, la gracia es que cojan su transportador y lo pongan en este espacio para que les permita dibujar. Bueno, mejor dicho, voy a hacer el círculo acá. Entonces, miramos. Entonces, tengo 0, 72 irá por acá. 72 más 72 me daría 144, entonces me daría por acá. Más otro 72 daría 126. 116, perdón, es la cosa. Y el otro en una hoja, ¿cierto? No, no, no. Ay, leo, quieto. No, no, 10, 70, 70, 70, 70 y 2. ¿Qué hago después? Pues coger y todas esas líneas que yo hice, las voy a unir. entonces va a unir un diferente color eso ¿qué figura me dio? un pentágono ¿verdad? un pentágono entonces lo que vamos a hacer es eso vamos a medir y cada determinado pues vamos a hacer eso chicos voy a cerrar la sesión de una vez y si tienen dudas de cómo realizarla volvemos a ingresar ¿listo? teacher, teacher una pregunta Jerónimo voy a cerrar la sesión y ya ahorita volvemos con las preguntas ¿vale? porque ya se va a iniciar profesor